¡Gracias! 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 Como Franco ¿Tienes siempre estar ahí cuando empecé? ¿Qué harías para retomar los valores de la familia? Bueno, primero que nada hacer conciencia en la importancia de los valores Ya que esto puede cambiar a una persona, a una familia o hasta a una nación Y también fomentaría la convivencia familiar Porque yo pienso que la familia es donde se forjan los valores de un ser humano Gracias Muchas gracias, adelante Nuestra belleza Jalisco 2009 es... ¡Gimena Navarrete Rosate! ¡Gimena! ¡Gimena la banda y la corona en manos de Carla Carrillo, Nuestra belleza México 2008! Mayra González, Nuestra belleza Jalisco 2008 Y también de Lupita Jones, directora general de Nuestra belleza México En ese momento, Carla Carrillo, Nuestra belleza México 2008 Coloca la corona de la nueva reina de belleza Jaliscencia, Jimena Navarrete Rosete El premio a la reina de belleza Fuller Cosmetics 2009 Es para... ¿Para...? ¿Para quién? De Jalisco La señorita Navarrete ¡Gimena Navarrete! Ella será imagen de Fuller Cosmetics durante un año Además, se lleva un exquisito juego de joyería Una dotación de productos Fuller durante un año Un viaje a una playa para dos personas Y por supuesto, la tradicional estatuilla de reina de belleza de Fuller Cosmetics 2009 Muchas felicidades, qué hermosa Ernesto Hermosa, de verdad Uno, segundos�os ¡Vot لا aных otras jedoch entidad! ¡Votre casale! Un dueño Un dueño Al perk Un dueño Un dueño ¿Qué opinas acerca de la autoestima de la mujer mexicana en cuanto a la aceptación de su cuerpo? Buenas noches, Mérida. Pues pienso que en la actualidad es muy bajo el porcentaje de mujeres que se sienten conformes con su cuerpo o a gusto. Y es simplemente recordarles que la belleza de una mujer, de cualquier ser humano, está en el interior, no en el exterior. Gracias. La suplente es de Zacatecas. Ella es Verónica Llama Sánchez. Por lo tanto, nuestra belleza México 2009 corresponde a Jalisco. Nuestra belleza México 2009, Jimena Navarrete Rosete. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! En este momento proceden a colocar la banda, a realizar la gran coronación de nuestra belleza México 2009. ¡De Jalisco! ¡Muchas felicidades, Jimena Navarrete Rosete! ¡De Jalisco Navarrete Rosete! Y una gran representante. También a Zucatán, que va muy duro. Que todas y cada una de ellas hubieran sido dignas representantes, pero aquí solamente hay una ganadora, recordemos eso. Tenemos, por supuesto, a la suplente y a nuestra belleza México 2009. Pero nuestra belleza México 2009 es Jimena Navarrete Rosete. ¡De Jalisco! Por modernizar un poco un certamen de belleza que tiene más de 60 años. Así es, Marta. Fíjate que desde el año pasado yo creo que... ¿15? ¿Cómo merece también Jimena? La que sí es México. Ahí está Jimena, nuestra representante. Además, va a ganar, ¿se ve? ¡Qué bola! Se ve muy bien. Ahí está la forra mexicana. Toda su familia y todo el que se relleno. ¡México! Ahí está Jimena. Bueno, ahí tenemos a nuestra compatriota dignísima, representante. Ella fue nuestra belleza, Jalisco. ¡Qué bien, eh! ¡Qué guapa está! Bueno, esperando que Las Vegas nos dé suerte nuevamente, ¿no? Hace ya varios años, Lupita Jones en el 91 se coronó como Miss Universo ahí en Las Vegas. Hace hoy 19 años y le acaban de dar la calificación más alta hasta este momento de 9.2. En el lugar número 5 ahora... ¡México! 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 Bueno, Jimena le gustan los atardeceres y le encanta la naturaleza y me aviento por todos los chicos. ¿Estás estudiando nutrición? Estoy estudiando nutrición y quiero que todos se entendieran que nunca tiene que ver cómo te sientas adentro. Si te sientes bien por dentro, te sientes bien por todo. A ver, vamos a ver el vestido de Benito Santos. Yo escogí un vestido rojo porque estamos celebrando en México el Bicentenario, creo que eso es lo que dijo los 100 años de la independencia, entonces por eso escogió el rojo. Hola. Guau, la más alta hasta el momento. 8.9... Bastante baja la calificación. ¿ fundraising? respirar. Qué nervio. La primera finalista. ¿La semifinalista es? Jamaica. ¡México! ¡Guau! Qué cosa más increíble. Hay muchas felicidades a Jimena. Un aplauso a todo el estudio, por favor. Un aplauso para Jimena, por favor, para toda su familia. ¡Guau! Qué increíble. Hace 19 años, Lupita Jones, por el fin de denso. Felicidades, Lupita. Felicidades a todo el equipo de Nuestra Belleza, porque hicieron una gran award. ¿Qué va por tu cabeza en estos momentos? ¿Cómo te sientes? Perdón, estoy en blanco. No puedo pensar nada, estoy en blanco. Te ves preciosa. Ahí está Miss Universo México. Qué increíble. Marta, hemos visto esto años pasado. 23 años. ¡Guau! Qué increíble. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los mexicanos. Gracias por ver el video. ¡Bien! ¡Se exacta yых Coming Mineria! ¡Yes! ¡No hay el auto! Cre precisa para ser el frío telé derivado del vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo mobilismo! ¡D Acáпарé!